¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a... Yo creo que sí voy a grabar esta vez este partido Así que no se preocupen Yo espero que me toque mejores jugadores Como dije, vamos a elegir una plantilla diferente A la que me había tocado la vez pasada Ok, creo que esta no voy a elegirla tan... No está bastante buena Voy con esta, me voy con esto, ok Voy con esta, me gusta Me agrada bastante, ok El capitán que nos puede tocar dar a Turán ¡Oh, Dios mío! Me voy con Robben Definitivamente me voy con Robben Esta busqué Turán o no Philip Leonard es algo destinado para ser capitán No lo voy a negar Pero es que Robben de aquí no sé si me voy a tocar Ahorita con mi suerte para abrir estas Para que me toquen buenos jugadores Philip Leonard... Lo siento, voy a elegir a Robben Voy a elegir a Robben, ok Robben, vas perfecto ahí Ok, vamos a empezar con los delanteros centrales, ok Vamos a ver, yo sé que nos va a tocar dentro de estos... No puedo creer... Bueno, Remy, Remy bastante Bueno, no lo voy a negar El otro, el otro, el otro, el otro Vamos a la mano Porque lo va acá Bueno, no hay uno del Chessy por aquí O otro de... No sé, no, 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 no Voy a elegir a Vaca, Vaca es el que más convence Ok, vamos, va bien, va bien Vamos a elegir acá Ok, vamos a empezar de este lado Y... ¡Oh! Vamos a elegir a Robben No lo voy a pensar ni dos veces, ok Vamos bien Medio centro Vamos a elegir a... No hay uno del Dormund por aquí No, vamos a elegir a Henderson Eso me gusta como juega Henderson Exacto Ok, vamos a ver... Del Dormund Ok, aquí hay otro del Dormund Y aquí está Bender Bender me gusta mucho como juega también Tiene más defensa Me voy a ver si me voy con Bender Exactamente, me voy con Dem Bender, Bender Empezamos con el portero Me interesa ver Me va a tocar un Neuer Yo sé que me va a tocar ¡Oh! Me tocó Claudio ¡Oh! Me tocó Courto ¡Oh! Dios mío Hard No, voy a elegir a Courto Definitivamente Esos dos metros no son normales de él Aunque Ah, sí, sí Voy a elegir a Courto Que le hago a la mamá Ok, me va tocando De momento tengo Tengo todavía creo que mejor plantilla Por el hecho de nada Courtois Henderson Remy bueno Va a acabar Robin Royce Me va a tocar Muy bueno A ver, vamos a empezar Con la defensa Del lado izquierdo Vamos a... Jordi Alba Definitivamente voy a elegir a Jordi Alba Ok, defensa central Defensa central Vamos a poner a... Yo creo que voy a poner a Cagio O ponemos... No, creo que voy a elegir a Miranda Sí, voy a poner Otamendi Ay, eres muy pendejo Otamendi Perdón Pero voy a elegir a Miranda Ok, perfecto Vamos con el otro defensa central Empezamos ¡Uh! 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 ¿Piqué o David Luiz? ¿Piqué o David Luiz? Vamos a elegir a Piqué Obviamente Obviamente Voy a elegir a Piqué Hombre Vamos a ver ¿Qué nos puede tocar? Ay, Dios mío Qué cagado Vamos a elegir a... Bueno, Carvajal es el más decente Aquí está Danilo Pero... No, me voy con Carvajal Definitivamente me voy con... Ok, esa es mi plantilla inicial Igual la termino haciendo cambios Como siempre Vamos a empezar con los suplentes Perfecto De portero Eh... Bueno, ya tengo a... Puse a Hart No ¿A quién puse de portero? Ah, Cortá Vamos a elegir a Hart Sí, vamos a elegir a... Puse a Cortá En el otro Ok ¡Uh! No puedo creerlo No puedo creerlo Pero no es... Tiago Silva O Sergio No, no, Tiago Silva Obviamente voy a elegir a Tiago Silva Obviamente voy a elegir a Tiago Silva Dios mío Ay, Dios mío Esto sí que fue una cagada A ver, vamos a ver Mmm... Voy a elegir a Saco Saco Es defensa central Y pues bueno, es bueno Tiene buenas estadísticas Para defensa central Y la Ramendi Gary Medel Miquel Y este güey Que es un hombre Y pronunciable Me voy con él realmente Y la Ramendi Me voy con él bastante bueno Realmente me gusta mucho Como juega en el Borussia Dortmund Por favor que me toque Ok, Navas Navas es lo que me sorprende mucho Que corre bastante Y tiene muy buen regata Así que yo creo que me voy con Navas Definitivamente Ramírez tiene 88 Navas por 1 Ya sé Pero tiene más regata Así que eso lo beneficia Pero tiene Es que lo que pasa Que Ramírez Tiene más defensa Navas Se queda bien pendejo En la defensa A ver ¿Qué será bueno? Mira Solamente es una diferencia Me voy con Ramírez Definitivamente Me voy con Ramírez Ok A ver Me voy con Diego Costa Así es Me voy con Dieguito Costa Perfecto Voy con él Vamos a ver Que nos puede tocar Yo sé que en los últimos Va a tocar un Messi Ok Vamos a hacer una comparación Lo que tiene Ibra Que tiene mucha técnica El tiro Perfecto Tiene buen regate No voy a decir que no El tiro lo tiene perfecto Pero el Griezmann Corre mucho A mí lo que me gusta mucho Son los jugadores rápidos Ibra Bastante bueno No lo voy a negar Obviamente O sea 89 82 Pero es que me gusta También como juega Griezmann Tiene más ritmo Voy a elegir Ibra Qué mal hago O sea No voy a hacer el lugar Voy a elegir Ibra En Mowicz Así es Vamos a empezar con nosotros Y nos va a tocar Vamos a elegir a Fabregas Sin pensarlo Totier es una leyenda Te amo Pero realmente Lo siento mucho Vamos a elegir a Fabregas En esta ocasión Ok Perdónenme todos A ver Qué nos puede tocar en esta Pues me tocó Kevin de Bruyere No lo voy a pensar Ni Ni una vez Ya 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 lo escogí Ya Ya Así queda Últimos tres Vamos a ver Ay Modric Diviente voy con Modric Sí Así es Modric De momento Tengo mejores jugadores Que la vez pasada Mejores jugadores Ok Uy No 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 Portero Defensa central Defensa central Y portero A ver ¿Quién tiene mejor defensa? Bartra Ay Me voy a quedar con Bartra Porque la verdad No me queda de otra Pero pues bueno Vamos con Bartra El último Por favor Que me toque bien bueno Si no No sé qué voy a hacer Bueno Me tocó la Bessi No voy a quejarme Y me tocó Juanfran De delantero Tiene muy buen ritmo La Bessi O Juanfran La Bessi O Juanfran La Bessi O Juanfran Que será bueno Que será bueno No me decido No me decido La Bessi O Juanfran Me voy con la Bessi Ya que dije Ok Perfecto Tengo 59 de química Al principio Dios Que creada Pero bueno Vamos a poner aquí Queda igual Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo ¿Qué vamos a ir viendo? A ver Aquí si pongo No me saqué No manches Aquí no voy a quitar Sube 11 Pero obviamente No es de esa posición 3 y 3 Ok ¿A quién quitaría? Voy a quitar a Bender Gender se me gusta mucho Como juega Aparte sube de 3 Vamos a poner aquí A Ok Vamos a poner aquí A Fábregas Perfecto De Bruyere Vamos a ver De Bruyere Aquí No baja uno Aunque será muy bueno Para el cambio Aquí vamos a ver Aquí queda igual Ah es que Royce No es que No voy a quitar a Royce No voy a quitar a Royce Lo siento mucho Royce No Bartra A ver Vamos a ver Oh Dios mío 15 Tiene Tiene bastante Ah si Sube bastante Por el hecho De que todos juegan En la misma liga Y aquí Barcelona Piqué Pero no No voy a quitar No voy a quitar A Bartra Hace muy buena química Pero realmente No lo voy a quitar Lo siento A ver Delantero central Tengo a Remy Uh No no Ah Diego Costa Uy es cierto Diego Costa No voy a poner Diego Costa Juegan en el Chelsea Juegan en el mismo equipo Así que voy a poner A Diego Costa Ok Perfecto Vamos a poner Que pasa si muevo aquí Ahora si que Moviendo a manera Que me de más química Ya yo decido A ver que onda Saco Aquí sube a 9 Pero saco No me acuerdo Cuando tiene Miranda Sube Sube bastante a 9 Pero Miranda Cuanto tiene A ver No se sabe No se sabe No se sabe Si lo voy a dejar Si lo voy a dejar Defensa central Dios Dios Se queda igual Vamos a ver De portero Si pongo a hard Queda igual A ver Vamos a pasar De acá O bueno Aquí ya le moví Más bien ya le moví Acá Ok Ok Mira voy a hacer Los cambios A que me den Bastante Voy a poner aquí Vamos a poner a Bartra Vamos a poner aquí A Bartra Porque le he hecho 89 Dios mío Tengo 89 Esta defensa Es la de la liga BBVA En excepción Del portero El portero No encaja ahí Modric Aquí obviamente No subiría nada No subiría nada 89 Creo que es lo máximo Que voy a lograr Tener 89 Aquí A ver La defensa si la voy a dejar Está perfecta Ok Así queda Vender Definitivamente Vender Y te quedas Ibra Sería una opción Muy buena opción Para cambio Aunque ya sé Que no debería ser cambio Ya sé Pero pues realmente Si lo tengo Dios Coste Mismo equipo Vaca Aquí Vaca no encaja Así que lo voy a dejar Y creo que Creo que va a ser la máxima Que va a tocar Uh Aquí sube Uh No lo pensé No lo pensé No lo pensé Dios mío Ramírez Si voy a poner a Ramírez Aquí Finalmente Dios mío 91 Tengo 91 de química Perfecto Voy a elegir a Ramírez Ok Vamos a ver La media Creo que ya la tengo Más que perfecta Porque tengo a Ramírez Tengo a Fabregas Tengo a Robin Y tengo a Royce Perfecto Perfecto Saco Tiago O sea Tiago No vas a encajar Ya aquí Ya si me voy a quedar No creo que llegue Una química De A ver No creo que haga más química Ya a ver Vamos a ver Vamos a ver Ibra O sea creo que ya Es lo máximo Creo que Bueno a ver De volada De volada Vamos a volver a repasar todo Que aquí no queda A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí No 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 Tampoco queda Modric Modric No 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 Sube No sube No sube No sube Para nada No sube Para nada Aunque aquí Subiría O tal vez Bueno yo pensé Que subiría Por el hecho No queda igual Queda igual Que Roque Ok Aquí baja Bastante Y la B Si Ok así voy a quedar Exactamente Así voy a quedar Vamos con el técnico Ver que nos puede tocar De técnico Oh Bangal Eres un culero Me voy con Mourinho Por tus mamás Me voy con Mourinho Si Perfecto Put draft Tengo Mejores jugadores Y para que bueno Si ya se Está en la banca Lo siento Ok Silva Robben Delanteros Tengo 84 Nada mal Me desgambio 86 Y 82 Perfecto Ok aquí voy a dejar el video Si definitivamente Me tocó mejor plantilla Que la vez pasada Así que Voy a grabar el partido Exactamente voy a grabar el partido Así es Así que bueno Espero que les haya gustado Amigos Tengo 93 Dios mío Subía 93 Por el hecho Que le dije Mourinho Ok perfecto Mucho mejor la verdad Este 93 de química Ok voy a grabar el partido Igual lo voy a cortar Lo voy a cortar Y no lo voy a dejar tan largo Espero que les haya gustado amigos Y nos vemos para la otra Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.